El estudio no fue mío Camino fácil me llenaba de placer Tuve un arma, tuve mujeres Salte las cuentas, mi padre sube, bajé Armé mi combo, tuve enemigos Los que mandaban con que vincían los maté Patos eres, seré la ley Patos eres, los padres Patos eres, los padres Patos eres, los padres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!